La Fortaleza de la Soledad presentó el pasado sábado, una nueva edición del DC Keeps Super Combo. En esta edición con cortos de Justice League y DC Super Pets. Pueden ver los cortos en fortalezadelasoledad.com. Los fanáticos de Superman en Orlando, por el año octavo asistieron a las convenciones locales que se llevaron a cabo el fin de semana pasado, ya que varias celebridades relacionadas con Superman estuvieron presentes. En el fanboy Exporlando, que se llevó a cabo del 6 al 8 de septiembre de 2024, Jason Baird, Gerard Christopher, Ron Mars, José Marston Jr., Dean Cain, Julie Glandau, y Rebecca Romigna estuvieron presentes. En el Rose City Comic Con, en Portland, Oregon, que se llevó a cabo del 6 al 8 de septiembre de 2024, Brian Michael Bendis, Agnes Garbowska, Carl Kessel, Claudia Gray, Lee Wicks, Michael Rosenbaum y Tom Welling estuvieron allí durante los tres días. Y en el octavo Comic Con, que se llevó a cabo del 6 al 8 de septiembre de 2024, Eric Johnson y Janet Paquette estuvieron allí durante los tres días. Eric Tachochens ofrece actualmente dos copias antiguas sin restaurar de Superman número 1, como parte de su subasta de firmas de cómics y arte de cómics número 7379, que se llevará a cabo del 12 al 15 de septiembre de 2024. Eric Tachoch ofrece la siguiente descripción de cada copia del legendario cómic. Superman número 1, de DC, 1939, CG se aparente BGFN 5.0 moderado. Páginas de color crema blanquecino. Actualmente, este número ocupa el puesto número 3 en la lista de los 100 mejores cómics del edad de oro de Overstreet, superado solo por Action Comics número 1 y Detective Comics número 27. CG se señala. La restauración incluye. Retoque de color, reemplazo de piezas en la portada y las páginas, sellos de rasgado. Valor G de 2.0 de Overstreet 2024, 200.000 dólares. Valor BG 4.0, 400.000 dólares. Superman número 1, Covenant Center for Married, DC, 1939, CGC Qualified FR 1.0. Páginas de color blanquecino blanco. Actualmente, el número 3 en la lista de los 100 mejores cómics del edad de oro de Overstreet. CGC señala. Portada y Páginas Central Unidas. El lomo de la portada está completamente partido y la portada desprendida. Valor G de 2.0 de Overstreet 2024, 200.000 dólares. Para obtener más información sobre cada subasta o realizar una oferta, visite Gerita Chocchans. Cada semana de octubre, DC les está dando a los minoristas una nueva tarjeta coleccionable de la Liga de la Justicia para regalar a los fanáticos que compren un nuevo cómic de DC de cualquier tipo. El escritor de DC Scott Snyder explicó en su cuenta de Twitter. Estas serán coleccionables y gratuitas, y para que los minoristas las entreguen a su discreción, durante las primeras cinco semanas de DC All-In. El objetivo es recompensarlos por ir a las tiendas, apoyarlas y ver algunos cómics de DC de cualquier tipo, nuevos, clásicos, lo que sea. Estas tarjetas coleccionables de DC All-In están disponibles para comprar, y el conjunto completo consta de cinco tarjetas. Superman, Batman, Wonder Woman, Dark City y una tarjeta en blanco para completar que le permite convertirse en miembro de la Liga de la Justicia. El especial DC All-In número 1, que lanza todo durante la primera semana de octubre, se centra en el renacimiento de la Liga de la Justicia. Hallmark ya acepta pedidos anticipados de su adorno navideño de recuerdo de Superman Clark Kent de 2024. No querrás perderte la oportunidad de agregar esta exclusiva de interés periodístico a tu decoración navideña. Clark Kent, el apacible reportero con anteojos de montura oscura, está listo para convertirse en Superman con un cambio rápido de ropa. Este adorno para árbol de Navidad presenta al hombre de acero revelando su traje con el escudo en ese debajo de su camisa, listo para entrar en acción de superhéroe. Revela tu fanatismo de superhéroe interior con este adorno navideño de recuerdo de Clark Kent de Hallmark que presenta al reportero convertido en el hombre de acero revelando su traje de Superman. Excelente idea de regalo de Navidad para fanáticos de Superman, también conocido como Clark Kent, y sí. El adorno navideño de plástico cuenta con un accesorio para colgar. Incluye un adorno de recuerdo de 2024 en una caja de regalo para regalar, conservar y almacenar fácilmente. Tamaño aproximado en pulgadas. 2.2 por 4.5 por 1.09. Con un precio de 19 dólares y 99 centavos y un envío previsto para octubre de 2024, puedes encargar por adelantado hoy mismo tu adorno de recuerdo de Superman Clark Kent de Hallmark 2024. Varios miembros del elenco de la exitosa serie de CW, Smallville, asistirán a la próxima convención Saluto Smallville, que se llevará a cabo el 5 y 6 de octubre en Hotel Hilton Parcipal en Parcipal y Nueva Jersey. Entre los invitados programados se encuentran Tom Welling, quien interpretó a Clark Kent, Michael Rosenbaum, quien interpretó a Lex Luthor, Christine Kruk, quien interpretó a Lana Lang, Erika Durantz, quien interpretó a Lois Lane, John Glover, quien interpretó a Lionel Luthor, Laura Van de Boort, quien interpretó a Cara Supergirl, y a Aaron Ashmore, quien interpretó a Jimmy Olsen. Cada miembro del elenco estará presente durante la convención de dos días para saludar a los fanáticos, firmar autógrafos y posar para sesiones de fotos, aunque sus apariciones y paneles están sujetos a cambios o cancelaciones. Además, Tom Welling y Michael Rosenbaum también serán los anfitriones de su extremadamente popular evento Smallville Nights en la noche del sábado 5 de octubre. Los fans tendrán la oportunidad de pasar una velada íntima interactuando con Tom y Michael Rosenbaum mientras escuchan historias, hacen preguntas y tienen la rara oportunidad de ver y participar con los dos actores mientras interpretan escenas de viejos guiones de Smallville. Cada fan también se irá con un regalo único de Tom y Michael. Tenga en cuenta que Smallville Nights requiere una entrada por separado, pero no se requiere un pase de convención para asistir al evento. Christine, Michael y Tom hicieron un video de anuncio para el evento donde también promocionaron las siempre dignas de ver Smallville Nights además de los dos días de genialidad que están programados. Esta es una oportunidad no solo para ver a las estrellas de Smallville, sino también para conocer a otros fanáticos de Smallville y ver a los vendedores que venden artículos de Smallville. Tal vez tengan algunos buenos libros sobre el programa. Para obtener más información sobre la convención Saluto Smallville, incluido los precios de las entradas y las sesiones de fotos y autógrafos, visite www.creyechenent.com. DCW ha publicado la descripción oficial del primer episodio de la temporada 4 de Superman and Lois. Titulado Tiendan TV Beginning, este episodio está programado para transmitirse por DCW en los Estados Unidos, el lunes 7 de octubre a las 20 horas. Evento de estreno de 2 horas primera parte. Superman, interpretado por Taylor Hotline, está enfrascado en una brutal batalla con el monstruo de Luthor. Lois, interpretada por Elizabeth Tullock, y los chicos corren contra el tiempo para salvar al General Lane, interpretado por Dylan Walsh. Gregor Smith dirigió el episodio escrito por Brent Fletcher y Toh Helving. Además, DCW ha publicado la descripción oficial del segundo episodio de la temporada 4 de Superman and Lois. Titulado A World Do It Out, este episodio está programado para transmitirse por DCW en los Estados Unidos, el lunes 7 de octubre a las 21 horas. Evento de estreno de 2 horas segunda parte. Lana, interpretada por Emanuel Chiriqui, y Sarah, interpretada por Indy Navarrete, se unen a la lucha contra Doctor, interpretado por Michael Kudlick, quien comienza a hacer movimientos en Smallville. Jordan, interpretado por Alex Garfin, y Jonathan, interpretado por Michael Pichos, se enfrentan por una decisión importante. Sudsuterland dirigió el episodio escrito por Kathy Eldrin y Christy Korsak. En una entrevista para Josh Horowitz en su podcast Happy Sad Confused, Russell Crowe, el actor que interpretó el papel de Jor-El en la película de 2013 Man of Steel, recordó de cuando leyó el guión de la película, y que no entendía muy bien cómo iba la cosa. Me hubiera encantado hacer una historia sobre Jor-El, antes de la historia de Superman, de cómo él y el otro personaje que no recuerdo el nombre, o sea Soth, fueron amigos y de repente el asunto político intervino. Hubiera sido interesante, pero cómo no se tocó ese tema entonces no me molestó de ninguna manera, dijo Russell. Yo sentía a Seguin como muy pesado déjame decirte, con todo el asunto de un estudio grande asegurándolo para llevarlo a Australia. Tuve que leer y devolverme varias veces mientras caminaba por mi casa ese día. Tenía que leer y releer para entender bien qué hacía yo, y para hacerte completamente sincero creo que nunca entendí completamente de qué iba una vez que terminé de leerlo. Pero lo que sí entendí es lo que querían que hiciera, que era ser el papá de Superman, y eso para mí era como ponerme en los zapatos de uno de mis más grandes héroes, o sea de Marlon Brando. Ya tenía la edad suficiente para aceptar un papel como ese. Lo hice a mi manera, y fue mi manera de honrarlo, finalizó. El canal de YouTube de Superframe, publicó hace un tiempo un interesante video que habla del por qué Superman es el superhéroe perfecto. Pueden disfrutar del video, que está completamente en inglés, en fortalezadelasoledad.com. La Fortaleza de la Soledad presentará este próximo domingo 15 de septiembre, una nueva edición del top de la Fortaleza de la Soledad. Les mostraremos 10 coleccionables que jamás tendrías. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!